Para un apartamiento de reglamento tiene la palabra el diputado Grandinetti. Muchas gracias, señor presidente, y el saludo del afecto. Es excepcional, ¿no? Es cierto lo que decía recién el diputado Negri con respecto al tema de los apartamientos. En este caso sí es excepcional lo que le vamos a pedir al resto de la Cámara en función de dar respuesta a los familiares de Lara San Juan. Mire, hubo un compromiso público asumido por el Ministro Aguad hace 3 meses atrás en el cual en la bicameral se planteó que se iba a arbitrar, él dijo en el término de una semana como máximo, la contratación directa para continuar la búsqueda de Lara San Juan. Pasaron 3 meses de eso. Y no solamente, y acá lo que le quiero pedir al resto de los diputados, que recuerden, muchos de ellos están aquí presentes, cuando vinieron los familiares de Lara San Juan, los recibimos en esta Cámara de Diputados, decidimos rápidamente votar una ley que se votó por unanimidad, crear una bicameral, darle una contención a esos familiares que hoy están encadenados frente a la Casa de Gobierno pidiendo que se busque a sus familiares. No solamente que lo hicimos rápido acá, sino también lo hizo el Senado. Estamos trabajando hace prácticamente 4 meses con esta Comisión Bicameral, todas las semanas nos reunimos. Se dio una situación muy grave la semana pasada, cuando un grupo de familiares no sabían a dónde ir y un diputado y un senador de esta Casa decidió hacerse cargo de darle alojamiento y de darle un desayuno. ¿Qué es lo que estamos pidiendo con este apartamento del reglamento para tratar este proyecto de resolución? Que haya un comunicado por parte de la Cámara y cada uno de nosotros como representantes del pueblo, en la cual dejamos absolutamente en claro que primero nos preocupan los argentinos que están desaparecidos. Segundo, que eran militares que estaban en una operación militar de defensa del territorio nacional. Tercero, que perdimos un arma estratégica de la Armada Argentina y que todavía hoy no tenemos respuesta. Esto ocurrió el 15 de noviembre. Y al no saber las causas, es imperioso que nosotros encontremos el ARA San Juan. Pero lo que nos tiene que doler a cada uno de nosotros, que somos padres, que somos hijos, que somos hermanos, que estas familias que están actualmente encadenadas frente a la Casa de Gobierno, quieren una respuesta. Entonces, no es ni repartir quienes fueron los responsables, ni culpa simplemente decirle al Poder Ejecutivo y específicamente a UAT, que cumple efectivamente con lo que se comprometió. Entonces le pido sensibilidad. Es un proyecto de resolución que está escrito, tiene tres párrafos, si usted quiere lo puedo leer. Y si no lo leemos, pediría por favor la unanimidad para acompañarlo, para darle no solamente a aquellos 44 familiares, familiares o los familiares de los 44 desaparecidos, sino a todo el pueblo argentino, que nos interesa la salud de aquellos que defienden todos los días la patria, que nos interesan aquellos que temerariamente se suben algunos artefactos que no están en condiciones. Y que lo sabemos, porque lo estamos investigando y lo sabemos que muchas de las veces está más el deber que la seguridad de nuestros compatriotas. Entonces, en ese sentido, señor Presidente, pido que obviemos la discusión en comisiones y que le demos un tratamiento rápido a este proyecto de resolución. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.